Bueno pues, detrás de las cámaras, mi compa Dani, compa Ciel, Sony dice el currero del Poncho, como Roy. Mucho gusto, soy Ponchito, mis amigos, no se preocupen por mis apelativos. Hace tiempo que yo ya quería un corrido, pa' que de mi vida sepan un poquito. Juliaca, tus calles han sido prestigios, fui haciendo mis pasos por otros caminos. El negocio me gustó desde el morrío, nos fuimos metiendo poquito a poquito. No presumo que pasé en carros el año hasta el día de hoy no he ocupado de blindados. Muy bien sé que mi destino está marcado, no hay vuelta de hoja y estamos bien entrados. Son los hechos, las acciones, las que cuentan o palabras que salen y al viento huelan. Si abro la boca es porque mis ligas truenan, no me atento a que me dispare la cuenta. El morrán siempre terciado, retacado con puro papel azul americano. Una imagen de Benjamín ha estampado, a ver si pensan ni pa' qué contarlo. Tengo amigos que conmigo siempre jalan a uno de mis en carrera larga. Ahí sabrán si lo retampan pa' las pisteadas y el Tommy hizo otro gallo que nunca falla. La noticia que me hizo ganas el pecho pasa el tiempo y aún no lo supero. A mi carnal chano de muerte lo hirieron, el mochi se escucharon son a los cuernos. Ojo por ojo, plebada, si es el fuego a mis plebes, yo mucho les agradezco. Junto en buenas y malas andaremos, por lo pronto yo les diré hasta luego.